Mala no nos atas por si no matas Mi camisita solo manisarte y múdica Y los baños mi alenaco Ono cuando su tu palo se rita Salami cana, aquí mi lalo Juan mi casuca Palami zula, mantas son y cuando cocinas Olfins no, olfins milagres Saps me tromí tromach Sos en ses letra mes Es solamente ella Olfins no, olfins milagres Saps me tromí tromach Sos en ses letra mes Et canau mal cut, si le uas naus vall Sos tremens y salero Blumen bolzenem, daig zámez Tus chelar pa guat la cu Sens me i cancratel Palami cona, aquí mi lalo Juan mi casuca Palami zula, mantas son y cuando cocinas Olfins no, olfins milagres Sos en ses letra mes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!